Las habituales viandas y los frutos del campo en bonitos altares decorados para la ocasión se convirtieron en uno de los componentes de esta tradicional celebración religiosa en la que participaron centenares de creyentes de los diferentes templos de la región como esta procesión en la historia y caparroquia de San Laureano en la conmemoración del Corpus Christi, el Cuerpo de Cristo una de las festividades más importantes y significativas para la fe cristiana y católica Jesucristo con su cuerpo y con su sangre nos viene a mostrar su amor ese Jesús que no murió, ese Jesús que sigue presente entre nosotros con su cuerpo y con su sangre y hoy de una manera muy especial nosotros los católicos conmemoramos esta fiesta para nosotros donde también le damos gracias al Señor por todas las gracias que hemos recibido de Él por esos bienes en la tierra, en todo lo que nos ha dado, todos esos frutos que hemos recibido cada uno de nosotros, sus hijos si hay que enseñarlos, eso les está enseñando a ellos, a que adoraran al Señor que hoy es el día de Él, porque mucha gente no toma este día como el día de descanso una celebración que coincidió con la clausura del Congreso Nacional Misionero y la exposición de las reliquias de la Santa Madre Laura y la dirección de una parroquia que lleva su nombre en el municipio de Piedecuesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!